Histórica Ayuda Los puertorriqueños, somos solidarios, apoyamos los derechos humanos, que deben tener los venezolanos, deben tener beneficios de salud, derecho a comer tres veces al día. Deben tener, derecho al voto libre y deben tener, derecho a vivir en paz, sin la dictadura de Maduro. Gracias gobernador Ricardo Rosselló, y la primera dama Beatriz Rosselló, una vez más, demuestran su calidad humana y su humildad. Dios bendiga a la primera familia de Puerto Rico, y bendiga a nuestros hermanos venezolanos, para que pronto, sean libres del abuso y hambre causado por el comunista Nicolás Maduro. Estos 10 contenedores están cargando alrededor de 300 toneladas de ayuda humanitaria de distintos tipos, que ya desde hace un tiempo está esperando el pueblo venezolano ante la crisis humanitaria por la que está atravesando el vecino país. Con nosotros se encuentra Darío González, que es el encargado, el coordinador de esta operación marítima. Para ustedes la importancia de este viaje, que sería la primera embarcación a nivel de mar, que entre a aguas territoriales venezolanas dentro de la situación que estamos. Sí, buenísimo esa palabra que acabas de decir, la primera embarcación, porque esto que se está dando hoy no es una ayuda humanitaria del 23, sino es una ayuda humanitaria, un canal humanitario que se está abriendo, una ruta. Por aquí van a venir muchísimas toneladas por esta vía, que ya nosotros las tenemos coordinadas, ya están en distintos galpones, en distintos almacenamientos. Es una ruta que se está creando, este es el barco que va a entrar, que va a demostrar que es posible llevar la ayuda humanitaria. La punta de lanza, pudiéramos decir. La punta de lanza, y sabemos que en Venezuela nos van a permitir la entrada, porque esto hace falta en mi país. Yo estoy aquí porque soy venezolano, y nosotros nos hace falta lo que va en este barco y lo que viene en los otros después de este. ¿Y si hubiera alguna negación de la Fuerza Armada a permitir el paso? Bueno, es muy importante que nosotros aquí, solo vamos en esta embarcación, no tenemos ningún tipo de armamento, ni siquiera una observatana ni una resortera, como le dicen aquí, nosotros no tenemos nada. Nosotros somos un grupo de voluntarios que no tenemos ninguna vinculación política. Eso es importante destacar, lo pueden registrarnos, no estamos registrados en ningún partido político en Venezuela. ¡Gracias Puerto Rico! ¡Gracias Puerto Rico! Un grupo de venezolanos que llegaba poco a poco a la rogativa, daba gracias por la ayuda humanitaria que se arpaba hoy hacia su país. Mucha esperanza, mucha fe de que llegue la ayuda, que salga todo según planeado y según planificado, porque nuestros hermanos en Venezuela realmente lo necesitan. Allá hay una emergencia humanitaria, ya no es una ayuda humanitaria, es una emergencia humanitaria, la cual estamos atendiendo desde aquí de Puerto Rico con el apoyo de todos los puertorriqueños. Es una emoción que me llega aquí en el alma, porque realmente ver que en un sitio tan pequeño logramos algo tan grande, es majestuoso, y sé que nuestro pueblo lo va a agradecer. ¿Tienes familia allá? Pues sí, tengo primas y tengo tíos todavía allá, y muchos amigos. ¿Qué le cuentan? Nos cuentan la desesperación de no poder comprar algo, y si van a un, vamos a poner una farmacia, te limitan a que mensual o semanalmente tengas que comprar una ración de algo, o sea, es totalmente espantoso, o sea, no te lo puedes imaginar. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La primera dama Beatriz Rosselló compartió brevemente con el grupo junto a su hija. Se está haciendo un proyecto bien bonito y que hace mucha necesidad, hace mucha falta, así que con el corazón en la garganta por nuestros hermanos que están sufriendo muchísimo. El gobernador también llegó hasta el grupo. Déjame poner en nombre de todos los venezolanos el agradecimiento a la bandera de Venezuela. Y que sea el principio del fin de lo que ha sido una dictadura abusadora, y permitirnos entonces que nuestros hermanos y hermanas venezolanas gocen de derechos humanos dignos y de una democracia digna. Y fue mientras se encontraba en la rogativa que el carguero se asomó por la bahía. ¡Viva Buenos Aires! ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico!